Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Realmente os voy a hablar un poco de la crisis en España, de las perspectivas que se abren con ella. Supongo que inmediatamente reconoceréis similitudes con Argentina, porque a otros argentinos que les he explicado la situación española rápidamente me han dicho vosotros estáis como Argentina en el año 2001 y todavía no os habéis dado cuenta. Bueno, algunos sí nos hemos dado cuenta, por desgracia, y a partir de aquí pues respuestas posibles, tanto a corto plazo como a largo plazo, para salir de esta o para minimizar los destrozos y para evitar que a largo plazo se sigan recurriendo estas catástrofes. No es fácil, desde luego, pero al menos si tenemos en mente y a la distancia el objetivo, pues podemos ir avanzando poco a poco hacia él. Bueno, la crisis en España, como todas las crisis económicas que atañen, que afectan a toda la economía, comienza en el año 2001-2002, es decir, la crisis no comienza en 2007-2008, sino en el año 2001-2002, que es cuando se empiezan a gestar los problemas que luego, más tarde, ya estallan y se vuelven evidentes para todo el mundo. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque el Banco Central Europeo, un monopolio público de la moneda en Europa, rebaja los tipos de interés artificialmente, en consonancia con lo que hizo durante esas fechas también la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, en todo el mundo, rebaja los tipos de interés hasta el 2%, los mantuvo en el 2% durante dos años y todo eso provocó que a España llegara una enorme expansión del crédito. Para que nos hagamos una idea, en España durante esos años el crédito estaba creciendo en torno al 15 o el 20% anual. 15 o 20% anual, que es una demanda realmente explosiva y en todo mercado sabemos que si la demanda aumenta, lo lógico es que los precios también aumenten, a menos que haya habido un paralelo aumento de la oferta. ¿Qué pasa? La oferta de crédito, que debería regularse, que debería regirse por la oferta de ahorro, yo presto aquello que he ahorrado previamente, si no he ahorrado nada no puedo prestar nada, pues la oferta de ahorro como que en España no aumentó. De hecho España es un país que en los últimos años ha ido consumiendo más y ahorrando cada vez menos. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que habiéndose disparado la demanda y manteniéndose rígida la oferta o incluso decreciendo los tipos de interés cayeran y se mantuviesen en tipos históricamente bajos durante varios ejercicios? Pues porque había un monopolio público detrás que estaba manipulando la oferta de crédito. Entonces, ahí tenemos lo que yo he llamado, bueno yo he llamado, lo que todos llamamos, aunque ahora veremos la narrativa, burbuja financiera, que es el primer paso de la crisis que más adelante estalla de manera visible. La burbuja financiera dio lugar a la burbuja inmobiliaria. ¿Qué sucedió? Pues que claro, estaban los tipos de interés tan baratos que la gente se empezó a endeudar, familias y empresas mayoritariamente, ¿y para qué se endeudaron? Para adquirir nuevas viviendas, nuevas viviendas que dispararon el precio de la vivienda y estimularon a los constructores a endeudarse a su vez para construir todavía más viviendas. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la burbuja en España, en el año 2006 se construyeron 850.000 viviendas en España, o se iniciaron 850.000 viviendas en España. Eso es más de lo que ese año construyeron Alemania y Francia conjuntamente. Alemania y Francia tienen prácticamente, bueno Alemania tiene el doble y Francia tiene un 50% más de población que España. Por lo tanto, estamos hablando de que un entorno de unos 140 millones de personas produjo menos viviendas que un país con 40 millones de personas. Entonces, eso era un claro indicador de que había una burbuja inmobiliaria, aparte de que los precios de la vivienda se duplicaron, los de los alquileres en cambio no aumentaron, cuando, bueno, si estás valorando más el precio de la vivienda, también debería subir el del alquiler. Si no sube el del alquiler y si el de la vivienda, es porque hay justamente ahí una burbuja de precios de propiedad. Y claro, imaginad pues todo lo que sucedió. Hubo que construir tantísimas viviendas durante esos años que el empleo comenzó a aumentar de manera muy notable en la construcción y también alrededor de la construcción, en industrias que no eran propiamente de la construcción. Hay economistas como Paul Krugman, por ejemplo, que analizando la burbuja en Estados Unidos dicen, No, el problema no puede haber sido la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque el desempleo ha aumentado en otros sitios que no estaban relacionados con la burbuja inmobiliaria. Lo que hay que tener en cuenta es que todo el gasto que habilitaba, que permitía la burbuja, se fue filtrando por toda la economía. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es bastante visual. Si se está construyendo en un sitio un edificio y los obreros van siempre o buscan un sitio donde tomarse el café, probablemente se establezca un bar al lado del edificio en construcción. Cuando reviente la burbuja, cuando esas obras terminen abruptamente, el bar se verá forzado a cerrar. Es verdad que el bar no es burbuja inmobiliaria, pero sí nace, sí surge, sí se posibilita por la burbuja inmobiliaria y sí depende sus ingresos de que siga la burbuja inmobiliaria. Y así había enormes sectores dentro de la economía española. La economía española consumía mucho, gastaba mucho y no producía tanto. Se puede ver perfectamente en el déficit exterior que tenía. En el año 2006 tuvimos un 10% de déficit exterior, un 10% del PIB de déficit exterior. Lo mismo que Estados Unidos, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que estábamos comprando mucho más fuera de lo que éramos capaces de vender. Es decir, nuestras ansias de gastar no venían limitadas por lo que producíamos, no consumíamos lo que producíamos. Consumíamos o gastábamos mucho más de lo que producíamos. Y claro, si internamente no producíamos suficiente, había que traerlo de fuera. Y eso es el déficit exterior. Bueno, pues imaginad. La burbuja financiera genera la burbuja inmobiliaria. Y la burbuja inmobiliaria, que la llamo inmobiliaria, pero en realidad es toda esta actividad artificialmente exuberante que se generó durante esos años, da lugar a un incremento muy rápido y muy intenso de los ingresos tributarios. En el año 2007, la recaudación tributaria era un 67%, casi un 70% mayor que en el año 2001. Es decir, para que os hagáis una idea, el presupuesto que manejaban los políticos españoles en el año 2007 era prácticamente el doble, no tanto, pero prácticamente el doble que en el año 2001. Imaginaos a un político que de repente le llegan 200.000 millones más a sus manos para gastar. Pues claro, se vuelve loco. Se vuelve loco hasta el punto, imaginaos, que los políticos españoles no supieron en qué gastar todo ese dinero. Gastaban muchísimo, pero crecía tanto la recaudación que no eran capaces de adivinar en qué gastarla. Y precisamente por eso, en el año 2006, España tuvo superávit. Es verdad, los gastos crecieron un 50%, un 55%, pero es que la recaudación creció casi un 70%. Por lo tanto, claro, tenías ahí un margen que es lo que les llevaba a sacar pecho. Estamos siendo austeros, estamos generando un superávit. Imaginad, nunca en la historia de España, desde la República y demás. Pero esto es como, también me gusta poner este ejemplo, es como una persona que le tocara la lotería y un año gana la lotería y gana un millón de euros. Y ese señor, pues en un ejercicio de locura, comienza a consolidar unos gastos anuales propios de 950.000 euros. Imaginad que se compra una mansión y con, vamos, grandes extensiones y sus gastos anuales por mantenimiento y por tren de vida y demás son 950.000 euros. Claro, el primer año diría, me ha tocado un millón, he gastado 950.000, que austero soy, me han sobrado 50.000 euros, he conseguido ahorrar 50.000 euros, pero al año siguiente estaría quebrado. ¿Por qué? Porque si no le vuelve a tocar la lotería, si no le vuelve a tocar el millón de euros, no tiene de dónde sacar el dinero para seguir sufragando sus gastos. Bueno, esto es un poco lo que le sucede al Estado español. Nos intentan vender la película de que el Estado español fue austero mientras que el griego fue despilfarrador, porque en efecto el griego se endeudó muchísimo durante esos años, pero lo que sucedió fue simplemente que, a diferencia de en Grecia, en España, quienes se endeudaban eran los privados. Y eran los privados quienes, a través de su endeudamiento, le proporcionaban una recaudación tributaria extraordinaria al Gobierno. En Grecia, el sector privado casi no se endeudó, fue el público. Por tanto, como no tenía recaudación extraordinaria, tenía que endeudarse. En España, como eran los privados, los agentes privados, quienes se endeudaban por los incentivos perversos del Banco Central, la recaudación extraordinaria del Gobierno dependía de que se siguiera endeudando a la población a ritmos absolutamente insostenibles. Bien, como vemos, pues la burbuja financiera genera la burbuja inmobiliaria y la burbuja inmobiliaria genera la burbuja estatal. ¿Qué pasa? En el año 2007 comienza a pinchar la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria y, finalmente, la burbuja estatal. El crédito se comienza a restringir, tanto porque los bancos centrales comienzan a subir tipos de interés porque están viendo la oleada de impagos que se les va a venir encima, tanto porque los bancos privados ya no quieren prestar más porque están muy apalancados y saben que pueden sufrir mucho, como de hecho sufrieron mucho. El crédito se restringe, la gente deja no solo de poder comprar nuevas viviendas sino incluso de pagar las que había comprado, esos activos empiezan a salir al mercado, los precios de las viviendas bajan, los bancos que contaban con ese colateral, con esas viviendas para repagar sus créditos, se ven imposibilitados a cobrarse, por tanto, los bancos o quiebran o están a punto de quebrar, la actividad económica se hunde y el Estado, por tanto, ve primero cómo sus ingresos caen, caen de manera relativa, porque muchas veces se dice que en España la recaudación tributaria se ha hundido. Bueno, la recaudación tributaria desde el año 2007 ha caído un 15%, pero recordemos que entre 2001 y 2007 creció un 70%, por tanto, pongamos esto en términos relativos, y los gastos, por desgracia, en lugar de bajar, como deberían haber bajado al ritmo del hundimiento de la recaudación tributaria, pues siguieron subiendo debido al subsidio de desempleo, los mayores intereses de la deuda, políticas keynesianas que se aplicaron, que eso ya fue el acabose, para tratar de relanzar la actividad económica, el año 2009, el plan E y demás, que eran básicamente levantar aceras para volverlas a adoquinar o cambiar las luces de las farolas porque no iluminaban lo suficiente o porque iluminaban demasiado, cualquier excusa, desde luego, era buena. Entonces, el Estado se empieza a endeudar masivamente, está el sistema bancario a punto de quebrar, y la economía se ve cada vez más encorsetada y asfixiada, por un lado, por las regulaciones estatales que impiden que se recoloquen los factores con agilidad en la economía, para que os hagáis una idea, el año en el que España más aumentaron los salarios reales, de toda la década, fue el año 2009, que es el año de mayor crisis y de mayor destrucción de empleo. Eso es que tenemos un mercado laboral disfuncional, donde en un momento en el que los salarios no solo deberían estar conteniéndose, sino incluso cayendo, no todos, pero sí algunos, obviamente, los del sector de la construcción no podían subir. En los países bálticos, que tienen mercados más libres, los salarios de la construcción cayeron un 40%. ¿Qué pasa? Sí, ellos llegaron a un 20% de paro como nosotros, pero ahora tienen un 12%, nosotros llegamos al 20% y ahora estamos en el 26%. Entonces, la diferencia, desde luego, es muy apreciable. Entonces, está la economía encorsetada por ahí, no para de destruir empleo, el PIB sigue estancando o cayendo y el sector público se va endeudando cada vez más. ¿Para qué? Para mantener una actividad que no genera riqueza, porque si generara riquezas, generaría los ingresos suficientes para repagar su propia deuda, que no genera riqueza y, por tanto, tenemos un sector público cada vez más endeudado y una economía estancada y con perspectiva de que va a caer. Y así llegamos al año 2011, a finales de 2011, a principios de 2012, donde todo esto se conjura y tenemos que el país ya está claramente situado en la senda de la suspensión de pagos. Senda de la suspensión de pagos de la que se le intenta rescatar, ¿cómo? Pues de la manera más inteligente posible, subiendo todos los impuestos a niveles suecos. Es decir, si la actividad no estaba suficientemente machacada, le suben los impuestos primero a las familias y a los trabajadores y a los profesionales. El tipo máximo en España, por ejemplo, lo colocan en el 52%. En algunas comunidades autónomas que tienen recargo, en algunas regiones que tienen recargo, en el 56%. Pero es que además, no es solo que los ricos, sean lo que sean, paguen mucho. Es que a partir de 33.000 euros, un salario de 33.000 euros en España, ya se paga el 40%. Eso después de que ya en la nómina te hayan quitado casi un 30% para la seguridad social. Es decir, realmente la posibilidad de que una persona en España ahora mismo parta de cero, tenga unos cuantos años buenos de renta, se genere un patrimonio y pueda empezar a vivir en parte o a complementar su salario de las rentas del patrimonio, es imposible. Es decir, en España los ricos a lo mejor siguen siendo ricos, pero los pobres desde luego no pueden acceder a ser ricos porque no hay manera de acumular capital en España. Empiezas a ganar un salario y te lo quitan todo, para mantener un estado que se está cayendo. Entonces, esa es la primera. Luego, suben los impuestos a sociedades, a las empresas. El tipo estaba en el 30%, pero había ciertas deducciones que les permitían capear el temporal a las empresas, que les permitían, en parte, mantener ciertas rentas a sus accionistas y demás, ciertas inversiones que ahora se han visto ya cortocircuitadas. Pues bien, les suben los impuestos como quitándoles prácticamente todas las deducciones y exenciones. De hecho, toda la recaudación tributaria está cayendo a plomo en España, pero la de sociedades está creciendo un 30%. Imaginaos, un año mucho peor este que el año pasado, donde, por tanto, no se deberían prácticamente pagar impuestos a sociedades, si muchas están perdiendo dinero o ganan bastante menos, todos los bancos ganan un 80% menos, por ejemplo, que el año anterior, etc., los que no estén quebrados. Y la recaudación por sociedades está creciendo un 30%. Claro, Telefónica, por ejemplo, tenía un dividendo del 10%, y acciones de Telefónica en España tienen muchísima gente, un dividendo del 10%, que es una renta muy interesante, y este año lo ha quitado entero. La especulación era que lo podía bajar un poquito, que no lo subiría tanto como se había dicho que lo iba a subir, no, lo ha quitado por entero. También han empezado a cancelar inversiones, etc., ¿por qué? Porque, obviamente, la losa fiscal los está machacando. No hablemos ya de que una empresa extranjera pueda estar estudiando asentarse en España. Claro, ya incentivos realmente ninguno. Y luego, pues, ya de los cuatro grandes impuestos, teníamos IRPF, es decir, renta, sociedades, IVA, consumo, digamos, y cotizaciones sociales, quedaban dos, el IVA y las cotizaciones sociales. ¿Qué han hecho con el IVA? No solo lo han subido del 18% al 21%, sino que muchos productos que pagaban un 8% antes, que pagaban un tipo reducido, los han pasado al 21%. Con lo cual, claro, en esos productos el incremento ya ha sido realmente espectacular. Cine, teatro, libros, creo que también los han reclasificado, o, en palabras de nuestro ministro de Hacienda, servicios funerarios y otros espectáculos. Bueno, entonces, subieron el IVA y a cambio dijeron, vamos a bajar las cotizaciones sociales, lo que paga el trabajador para mantener las pensiones y demás. Y es verdad que han anunciado que van a bajar este año un punto y el año que viene otro punto, es decir, subes tres puntos, en realidad más por la reclasificación de productos, el IVA, y bajas dos puntos cotizaciones. Pero bueno, pero es que eso es lo que dijeron. Bueno, pero lo que han hecho ha sido bajarlo un poquito, pero aumentar la base. Es decir, si antes se pagaba el 30% de 5.000, ahora se paga el 28% de 6.000. Con lo cual, al final, pagas mucho más que antes. Entonces, esa es, digamos, la rebaja fiscal que el Gobierno Liberal del Partido Popular ha hecho en España, que ya podéis ver en qué se ha quedado. Entonces, se han subido masivamente todos los impuestos. En Europa, por ejemplo, impuestos de la renta como los españoles solo tienen los países nórdicos. Por supuesto, la comparación entre España y los países nórdicos pues da un poco de risa. Y en el resto, no. Es que en el resto estamos muy por encima de la media europea y de muchos, de casi todos los países. Y el gasto, las grandes medidas para salvar el país por el lado del gasto que han sido, le quito una paga a los funcionarios este año, bajo un poquito el subsidio de desempleo, y cuando digo un poquito, es un poquito, porque a veces llegan noticias fuera que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, los parados cobraban a partir del sexto mes el 60% de su sueldo anterior y ahora cobran el 50%. Pero eso los nuevos parados, los que ya estuviesen cobrando, no se ven afectados. Por tanto, imaginaos la rebaja del gasto que va a suponer eso a corto o medio plazo. Prácticamente nada. Y poco más. Y reducir algún gasto, alguna subvención un poquito y demás. Entonces, esto es lo que se nos ha dicho que es la gran medida de austeridad, los presupuestos más austeros de la historia e imaginables que van en la historia de España para evitar que el país caiga en suspensión de pagos. Claro. La chanza que han hecho los mercados cuando han visto esto, pues ha sido mayúscula. Y lo estamos viendo en que no nos quieren prestar dinero. ¿Por qué? Porque saben, son conscientes de que en cualquier momento si no nos rescatan desde fuera vamos a impagar, vamos a suspender pagos y la primera de riesgo se está disparando, el capital está saliendo del país, etc. Es decir, tenemos un país que como se sabe que puede salir en cualquier momento del euro, lo que vendría a ser la devaluación, nadie quiere permanecer dentro del país a la espera de que le atraquen a través de la devaluación. Entonces, todo el capital está saliendo del país y mientras el capital sale del país se está asfixiando, no ya al sector público, que si se asfixiara y de verdad rebajara el gasto estaría bien, pero se asfixia al sector público y el sector público lo que dice es asfixio al sector privado a través de más impuestos, sino que también la fuga de capitales obviamente está asfixiando al sector privado que no tiene esa capacidad represiva para trasladarle su asfixia a otros. ¿Y qué sucede? Pues la financiación que necesitan empresas está desapareciendo, los depósitos que necesitan los bancos para no quebrar están huyendo del país, etc. Entonces, todas las reformas estructurales que se puedan hacer ahora están muy bien, pero lo que está claro es que el país puede suspender pagos en un momento bueno o en el otro y mientras eso no se solucione no hay ninguna posibilidad de cálculo a largo plazo y de inversión a largo plazo en España. Hasta que no quede claro si nos quedamos en el euro sin devaluar o si salimos del euro y devaluamos un 40 o un 50%, nadie va a querer permanecer sensatamente dentro de España. ¿Qué puede suceder? ¿Qué va a suceder? Pues la verdad es que no lo sé, parece que estamos yendo hacia el rescate, es decir, parece que Alemania nos quiere dar una nueva oportunidad, yo ya no sé los alemanes los cálculos que están haciendo porque viendo el ejemplo griego la verdad es que es muy ilustrativo de que dar más dinero y más ayudas no suele solucionar nada, más cuando hay una deliberada voluntad previa de no querer hacer las cosas, porque si quisieras hacer las cosas no te hubiese tocado caer en la trampa del rescate y de la intervención y luego quedan tres posibilidades, una sería la quita de deuda dentro del euro, solución que realmente no sirve para nada porque el problema no es que estemos muy endeudados o el sector público no es un problema de que esté muy endeudado, el problema es que tiene un déficit estructural del 7 o del 8% y la cuestión es cómo cierras ese déficit estructural. Si te quitas 20 puntos o 30 puntos de deuda en tres o cuatro años los vuelves a tener. Entonces, mientras no quites ese déficit estructural no vas a solucionar nada. La otra posibilidad es salir del euro y evaluar que vendría a ser la solución argentina, es decir, tratar de que bajando salarios en términos de moneda extranjera empiece a entrar capital en España de nuevo para acometer inversiones pues de bajo valor añadido intensivas en trabajo para que el gobierno disponga otra vez de la imprenta nacional con la que poder financiar su enorme gasto público a través de la monetización de deuda, de la inflación, del impuesto inflacionista y demás y que eso obviamente sería el caldo de cultivo para los populismos de todo tipo. Es decir, para que cualquiera llegara y dijera yo ofrezco doblar las pensiones y cuando suban los precios sí, la culpa la tendrá el ganadero y sus pollos que habrán aumentado de precio o lo que sea. Entonces, eso realmente sería pues hombre, catastrófico a largo plazo para España institucionalmente sería catastrófico. Sería condenar al país a 20-30 años de pues de de decadencia y de no digamos adoptar un marco institucional serio un marco institucional serio como el que puede tener Alemania o como el que puede tener Austria o países europeos o Suiza que no recurren a la estrategia de la devaluación cada vez que tienen problemas. Es decir, países que lo que intentan en lugar de bajar salarios en términos de moneda extranjera y crear pues empleos de bajo valor añadido es como yo sé que mi divisa se puede revaluar lo que tengo que hacer es mejorar mi productividad lo que tengo que hacer es acumular más capital el capital lejos de ser reticente entrar en el país como sabe que las opciones son más bien a revaluar la moneda y no a devaluarla está deseando entrar dentro del país aumenta la dotación de capital tanto físico como humano etc. Es decir, generas productos de bajo valor añadido que quiere todo el mundo y compites por esa vía compites por la vía de mejorar la división internacional del trabajo de satisfacer a los consumidores internacionales de incrementar salarios porque has aumentado la productividad internamente que es otro escenario completamente distinto al que me figuro sucede en Argentina o al que me figuro va a suceder en España como salgamos del euro y como recurramos a políticas de devaluación y de inflación y la otra alternativa que sería la sana pero la que yo ya considero cada vez más complicado por la decepción que para algunos ha supuesto el Partido Popular yo la verdad es que no guardaba ninguna esperanza aunque sí he de reconocer que me han decepcionado más de lo que de lo que esperaba es decir estaba convencido de que no iban a hacer lo que tocaba pero no creía que iban a ser tan torpes como para hacer tantas cosas mal en tan poco tiempo es decir para pegarse un tiro en el pie en apenas 6 meses es decir es realmente sorprendente que después del nefasto gobierno de Zapatero Rajoy se haya convertido en un peor gobernante que Zapatero en apenas 6 meses es decir eso es realmente meritorio pero es que desde el momento en que no hay ni un solo impuesto en España que Rajoy no haya subido más que Zapatero en 6 meses no en 8 años en 6 meses con eso pues yo creo que lo digo todo entonces la última alternativa sería hacer las reformas primero ajuste muy drástico del gasto público ya no solo en el sentido de vamos a mantener estructuras estatales caducas pero cortándoles el grifo sino reforma estructural e institucional del Estado incluso planteándose educación privada o por otras alternativas sanidad en gran parte privada o por otras alternativas adiós a todas las subvenciones pero absolutamente a todas España se está gastando no sé si 15 o 20 mil millones en subvenciones cada año eso es realmente inasumible recortes muy grandes en el personal público es decir que España tenga más de 3 millones de empleados públicos que Andalucía por ejemplo que es una región que tiene el 35% de paro el otro 33% sean empleados públicos y muy probablemente el otro 33% sean empresas privadas subvencionadas por el total o parcialmente por el sector público pues claro es una sociedad una economía disfuncional que está condenada a lo que lleva 30 años estando condenada tampoco es que descubra nada y una vez ajustes ingresos y gastos no hace falta a lo mejor lograr ni siquiera un equilibrio presupuestario perfecto puedes decir no estoy en recesión mis ingresos sé que son artificialmente bajos pues un 1 o un 2% de déficit que es a lo máximo a lo que un país debería llegar pero claro tener un déficit estructural del 7 o del 8% es que eso significa que en 2 o 3 años te vas muy por encima del 100% de deudas sobre PIB se insiste mucho no es que España tiene una deuda pública relativamente más baja que el resto de Europa es que eso ya no es verdad es que este año vamos a cerrar con un 80% de deuda pública sobre PIB que es lo que tiene Alemania pero Alemania tiene un 1% de déficit nosotros tenemos un 7 o un 8 claro es que en 2 o 3 años si seguimos al ritmo que estamos pues ya nos vamos al 110 o algo así que es lo que tiene Italia lo que tiene Grecia entonces el problema es ese déficit estructuralmente grande que nadie sabe cómo se va a recortar si no sale alguien que diga así se recorta y como no va a salir nadie porque los políticos primero son presa de su propia ideología socialdemócrata y segundo son presa de una sociedad que también ha sido mal educada ha sido contaminada con mensajes cada vez más intervencionistas cada vez más socialistas de tenéis derecho a todo y en todo momento y a lo que pidáis y a lo que no pidáis incluso también pues claro cualquiera sale ahora a decirles que no que esto era un cuento que les hemos estado engañando durante décadas que nosotros mismos fuimos fruto de la burbuja que no fue cosa solo del sector privado sino también del sector público claro eso es complicado pero la alternativa a eso es la suspensión de pagos y la salida del euro entonces si se ajustara el presupuesto ya se podrían empezar a hacer reformas se podría empezar a traer inversión internacional etcétera etcétera reformas pues como reforma laboral más intensa de la que ha habido hasta ahora reforma de la educación lo que no tiene mucho sentido es no sé que en España el 50% de los universitarios ocupen puestos de mucha menor cualificación de la que supuestamente tienen digo supuestamente porque en verdad muchos ocupan puestos acordes a su cualificación pero no lo que viene a reflejar el título entonces claro gastarse el otro día por ejemplo discutía por Twitter con una persona que me venía a decir que la universidad le había cambiado la vida que si no llega a ser por la educación pública que no sabe qué sería de sí mismo yo le dije pero entonces ¿qué sobresueldo tienes? dice no yo gano para poder sobrevivir y poco más yo o sea entonces ¿en qué te ha cambiado la vida la educación pública? pues claro es que la educación pública en España pues una carrera la media para sacársela está en 7 años no porque sean títulos muy largos sino porque la ratio de fracasos es bastante elevada y el coste anual es de 7 o 10 mil euros entonces claro que una persona diga no es que a mí el Estado me ha dado 50 mil o 60 mil euros para luego no generar más valor en el mercado que cualquier otra persona que no haya ido a la universidad eso sí yo me siento muy realizado personalmente y demás pues bueno o te lo puedes pagar tú o puedes buscar alternativas más baratas como internet que también puedes aprender prácticamente todo ya sin necesidad de que el resto de los contribuyentes te paguen una cantidad tan astronómica sin que luego tú aportes nada a la sociedad de valor entonces si no hay también una reforma de la educación que ya no debe ser pública sino que debe ser privada para poder coordinarse de verdad con con las necesidades del mercado con las necesidades de los consumidores es que en España la universidad pública funciona mal o la educación pública funciona mal pero la educación privada funciona también mal ¿por qué? porque está absolutamente regulada desde arriba está cerradísima la competencia para abrir una universidad en España por ejemplo es necesario que instales una pista de atletismo piscina es decir todo cosas muy relacionadas con la formación del capital humano tienes que empezar con ocho carreras no puedes crear una o dos e ir creciendo conforme te vas consolidando no ocho carreras tienes que desembolsar el capital no en inversión sino el capital líquido y tenerlo dos años inmovilizado sin ningún tipo de rentabilidad es decir son claramente barreras para impedir que se entre en el mercado pero es que además una vez dentro todo lo que ofreces está absolutamente regulado y equiparado con los programas de la universidad pública entonces sí es una universidad cuya propiedad es privada pero su gestión está absolutamente restringida según los criterios de gestión de la universidad pública por tanto no tienes ninguna alineación digamos de intereses de incentivos y de necesidades con lo que necesita el mercado con lo que necesitan las empresas es decir con lo que necesitan en última instancia los consumidores bueno hay muchas reformas que se podrían hacer pero como digo son reformas que si la sangría previa si la hemorragia previa no se detiene pues ahora mismo son irrelevantes porque no vas a traer empresas mientras tengas un nivel de impuestos astronómico mientras tu mercado mientras aparte del mercado laboral sea muy rígido mientras la educación no funcione pero sobre todo mientras haya riesgo de que suspendas pagos de que salgas del euro y de que a cualquier primo que haya entrado en España le quites un 50% de su inversión en términos de moneda extranjera bueno entonces supongo que lo que os he contado algún paralelismo con Argentina tiene sí bueno qué remedio entonces salidas a esto pues salidas no hay muchas porque claro cuando la sociedad se quiere tirar por el barranco pues al final lo que sucede es que se tira pero bueno alguna labor se puede hacer se puede hacer primero una labor de denuncia y de crítica continua para que al menos la gente tenga la opción de escuchar otra interpretación de los hechos es decir para que el único mensaje de servidumbre que escuche la gente no sea el de la política sino que digas no es que estos son los que te han generado el problema y los que obviamente en consecuencia te están intentando engañar para que no te rebeles y no protestes contra ellos y ellos puedan consolidar su poder y su posición entonces lo primero de todo es articular un buen y un sólido mensaje alternativo al mayoritario en los medios políticos no solo de los políticos sino de toda la camarilla de incensiarios que hay alrededor de la acción política de gente que les está todo el día alabando justificando porque esperan recibir algún tipo de beneficio o porque verdaderamente ya lo están recibiendo entonces primero un mensaje y luego pues proyectar a largo plazo cuáles son los problemas básicos de la sociedad y los problemas básicos de la sociedad al menos en este campo está claro que es el monopolio del papel moneda de los bancos centrales que es lo que desata todo este ciclo depresivo que de malas inversiones generalizadas por toda la economía es decir si ese monopolio no estuviera ahí si hubiese libertad en el ámbito monetario la gente podría volverse loca pero se volvería loca muy poco tiempo porque es que no tienes margen para estirar más el endeudamiento no tienes margen para equivocarte mucho más puede que en el siglo XIX hubiese ciclos y eso que la economía del siglo XIX tampoco es que se caracterizara por una libertad monetaria profunda pero eran ciclos de muy corta duración la gran depresión o la gran recesión o segunda gran depresión son del siglo XX son con bancos centrales monopolísticos que están manipulando siempre que pueden la oferta monetaria ¿por qué? porque es que si tú le das más cuerda al que se está endeudando si le das más alcohol continuamente al borracho pues al final cae en un coma etílico en lugar de una resaca cae en el coma etílico y eso es lo que proporciona o lo que genera la banca central con papel moneda inconvertible entonces ahí hay un claro objetivo otro claro objetivo pues cambiar la perspectiva de la gente el déficit no es bueno el déficit no genera riqueza al contrario el déficit es una manera de que tú pagues muchos más impuestos de que te roben mucho más de que el gobierno despilfarre muy por encima de sus necesidades y muy por encima de lo que es sostenible para esa economía etcétera entonces y luego quizá haya una tercera pata también importante aunque no es responsabilidad de la acción política o más bien es responsabilidad de que el gobierno deje de intervenir en ciertas áreas que es que la sociedad vaya adquiriendo una mayor formación no me gusta llamarlo tanto educación una mayor formación financiera que eso en parte es responsabilidad pasiva del gobierno porque claro si tú monopolizas la educación y en esa educación es anatema cualquier tema financiero sensato pues estás como condenando a esa gente a la estulticia financiera ¿no? entonces sí y bueno y también por otro factor si la gestión de los ahorros y la gestión de la jubilación recae en manos del Estado también los incentivos para preocuparte cómo manejar tus finanzas pues son bastante bastante escasos entonces si el Estado desaparece se desarma del sector de la educación y del sector de la previsión social es decir de las pensiones obviamente la sociedad iría adquiriendo por incentivos y por interés propio una muy superior cultura financiera cultura financiera que es esencial para entender que no es sensato hipotecarte por 30 años de sueldo en el pico de una burbuja no porque eso no lo resiste nadie no lo ha resistido Japón que es un país tremendamente productivo y por supuesto no lo puede resistir España entonces si esa norma prudencial es algo que que en España nadie quiso seguir y es complicado seguirla no digo que sea fácil o intuitivo desde luego es complicado porque en España para que os hagáis una idea desde la guerra civil en los años 30 el precio de la vivienda no había caído en términos nominales entonces claro la dinámica de todo el mundo la perspectiva de todo el mundo era esto va a seguir subiendo indefinidamente pero aún así tú no puedes comprometerte a 20 o 30 años de tu sueldo para comprar una vivienda se dice que lo prudente son 3 o 4 5 años de sueldo no 30 o 20 es que además de unos sueldos que estaban artificialmente inflados en el pico de la burbuja claro imagínate ahora la situación esta gente dice yo solo puedo pagar mi hipoteca si cobro por ejemplo 2000 euros al mes ya pero es que tu capacidad de generar valor para el mercado ahora es de 1000 euros al mes por tanto o impagas tu deuda o no trabajas y también impagas tu deuda entonces o trabajas por 1000 y impagas tu deuda o no trabajas y también impagas tu deuda entonces claro la situación de esta gente es tremendamente de gente o empresas es tremendamente complicada pero para eso necesitas pues una cierta formación a corto plazo para saber pues que el endeudamiento es una herramienta potente pero usada con prudencia porque de la misma manera que es muy potente usada con imprudencia es tremendamente destructiva que el ahorro personal es una virtud y no un vicio como nos dicen los keynesianos que que no has de endeudar que si te endeudas no ha de ser a muy corto plazo sino ha de ser a plazos largos para darte estabilidad para poder completar tus inversiones que has de ir procurando gestar un patrimonio con el que puedas llegar a la jubilación o antes de la jubilación con el que te permita ir tirando en un par de años de malos momentos y no depender de la caridad estatal bueno no caridad de la redistribución pública estatal en forma de subsidios de todo tipo etcétera entonces si eso no no se extiende es muy complicado primero que el estado hoy vaya desapareciendo de otros ámbitos porque desgraciadamente lo que sucederá es que la gente que se vea perjudicada por la crisis como no tendrá nada más y no tiene nada más porque el estado la ha empujado a que no tenga nada más a que no tenga un patrimonio con el que jubilarse a que no tenga un fondo por ejemplo para pagar la educación de sus hijos a que no tenga un fondo o un seguro con el que costearse la sanidad es decir los ha convertido en autómatas dependientes del estado son pues desposeídos de la tierra y la única posibilidad de sobrevivir en ese contexto contexto que ha generado el estado es obviamente pedir más estado pedir más intervencionismo y pedir más rapiña por parte del sector público sabiendo que bueno no sabiendo pero sabiendo nosotros que eso lo que hace es destruir todavía más la economía y hundir todavía más en la miseria a esa sociedad entonces si todo lo demás no se completa y para completarlo pues no hay muchas herramientas las herramientas son las de la persuasión la propaganda en el buen sentido del término la discusión continua y la transmisión de estas ideas para que se genere un caldo de cultivo que permita desde la política o desde fuera de la política no tiene por qué ser desde la política la política es una manera de influir que a lo mejor sale bien o probablemente suele salir mal pero desde luego es muy es decir cualquier régimen se sustenta al final en el consentimiento tácito de sus gobernados entonces si ese consentimiento deja de existir tácita o explícitamente a través de votaciones políticas o tácitamente a través del descontento cada vez creciente de los gobernantes los gobernantes tendrán que cambiar y lo importante es que cambien de una manera en la que luego lo tengan muy complicado de revertir un ejemplo que yo creo que es bastante ilustrativo cuando una corporación estaba en manos de una persona la expropiación es lo más sencillo del mundo cuando se privatiza y se extiende la propiedad de esa empresa entre miles o millones de personas es mucho más complicado nacionalizar esa empresa no digo que sea imposible y aquí pues recientemente hemos visto una cosa pero desde luego es más complicado ¿por qué? sobre todo para el gobierno del país de cuya empresa estamos hablando obviamente gobiernos extranjeros les dan igual los votantes de ese país pero el gobierno de España lo tendría muy complicado para nacionalizar Repsol porque tendría que atracar a los accionistas de Repsol que son mayoritariamente sus clientes que son mayoritariamente sus votantes entonces extendiendo la propiedad y divulgando las ideas la acción del gobierno puede ir retrocediendo y que luego lo tenga más complicado nunca es imposible porque por desgracia estos movimientos siempre son reversibles pero que lo tenga cada vez más complicado para ir avanzando y el horizonte de retroceso del gobierno pues puede ser muy variable a nosotros o a mí personalmente me gustaría que fuera máximo otros pueden desconfiar y creer que se ha de quedar a medio camino pero desde luego de momento el horizonte de cómo tiene que ir retrocediendo y hay mucho margen para retroceder pues es bastante amplio y eso yo creo que lo compartimos en todos bueno pues muchas gracias y ahora hola bueno vamos a abrir unos minutos para hacer preguntas lo que les voy a pedir por favor es que sean preguntas concretas y no discursos una pregunta cortita si aprovechamos la mayor cantidad de gente que quiera preguntar que pueda preguntar una pregunta muy corta hablando de que la haga en los términos más sencillos y menos técnicos posibles para los legos como yo dentro del liberalismo hay un debate muy grande que es el debate de la banca con reserva fraccionaria o con encaje fraccionaria perdón versus la banca libre si lo puede explicar en términos sencillos los méritos de cada idea y cual usted favorece más sería bueno se lo agradecería bueno yo tal como están digamos definidas las dos teorías no me gusta ninguna la banca 100% o con reserva 100% lo que viene a decir es el dinero que se mete en un banco es un depósito que tiene que mantenerse y conservarse como todo depósito al 100% es decir no se puede disponer en absoluto del dinero que uno ha recibido depositado yo creo que esto es una manera errónea de ver las cosas porque puede haber bancos que efectivamente reciban depósitos pero puede haber bancos que reciban préstamos si yo al banco voy y le digo te presto a un día el dinero y lo aceptamos los dos el banco puede disponer durante un día o durante un segundo podemos fijar cualquier plazo del préstamo de ese dinero y ese préstamo se puede ir renovando automáticamente hasta que una de las partes es decir hasta que yo que soy el que le ha prestado el dinero al banco vaya y le diga devuélvemelo entonces si lo que recibe el banco no son depósitos a la vista sino préstamos a la vista el banco puede hacer con el dinero lo que quiera incluso una reserva del 0% porque su único compromiso es devolverte a ti el dinero cuando tú se lo pidas no tiene por qué guardar nada en caja otra cosa es que sea prudente que guarde algo ¿por qué? porque si tiene dinero de mucha gente y vas tú pues tiene que poder pagarte en ese momento sin tener que liquidar inversiones sin tener que endeudarse en el mercado a tipos de interés que en ese momento pueden ser muy costosos pero pero vamos que no entonces por ese lado la teoría del 100% a mí me parece errónea luego la banca libre tal como se define hoy su punto de partida bueno su punto de partida o su principal digamos teoría fuerte es lo que se conoce como equilibrio monetario eso que simplemente que si aumenta la demanda de si aumenta el atesoramiento que la gente quiere tener de pasivos del banco de deuda del banco de depósitos del banco el banco tiene que incrementar la cantidad de depósitos entonces esto los de la banca libre lo entienden como un cheque en blanco al banco para que el banco preste en lo que quiera ¿por qué? porque para conceder un depósito el banco tiene que conceder un préstamo es decir entonces yo eso es lo que objeto justamente tú puedes incrementar es decir que yo no quiera gastar en este momento un depósito no significa que el banco ese depósito lo puede inmovilizar en lo que quiera que lo puede invertir a 30 años ¿por qué? porque si yo quiero ir al día siguiente y retirarlo es tremendamente imprudente que el banco haya invertido ese préstamo durante o ese depósito durante 30 años si puede prestarlo a un día a unas horas a 30 días incluso si son bienes que ya existen etcétera pero no desde luego a 30 años entonces eso ningún banco estaría incentivado a hacerlo en un contexto de banca libre si no hubiese un banco central detrás ¿no? ¿por qué? porque nadie va a ser tan tonto de asumir deuda a un minuto e inmovilizar los fondos a 30 años si tienes un banco central detrás que te va refinanciando sí pero si no lo tienes no entonces yo con la banca libre coincido en el diagnóstico práctico digamos ¿cuál debe ser el marco institucional de la banca? pues ausencia de bancos centrales y que cada uno emita la cantidad de depósitos o de billetes que quiera y que mantenga las reservas que guste ahora bien si yo tuviese que escribir un manual del buen banquero mis recomendaciones no tendrían nada que ver con las de la banca libre que viene a ser no, da igual lo que haga la banca está todo bien ¿el mérito de cada una? pues la reserva 100% es una condición muy excesivamente estricta de la concepción de la banca y del funcionamiento de la banca tan estricta que probablemente acabara con los ciclos pero a costa de quitarle capacidad de coordinación a la economía y la virtud de la banca libre tal como se la entiende Berseguin y White y demás que ha detectado ciertos fallos de la reserva 100% pero han caído en otras trampas de las que no se han dado cuenta profesor ¿qué opina usted de la teoría o de la propuesta para resolver la crisis económica española y europea de su colega de la Universidad del Rey Jesús Huerta de Soto de proponer una ley de PIL la ubica para todo el problema bancario de Europa y especialmente para el problema bancario español bueno es un poco seguir con la línea argumental que habíamos mantenido la ley de PIL para quien no lo sepa fue una ley que se aprobó en 1844 es una ley que exigió que los billetes de los bancos ingleses estuviesen 100% bueno los billetes del banco de Inglaterra y por derivación los de los bancos ingleses estuviesen 100% respaldados por oro bueno una parte de deuda pública pero vamos fundamentalmente por oro pero no se exigió lo mismo para los depósitos entonces eso es lo mismo que la pregunta anterior de si me parece bien el depósito con reservación 100% o no yo creo que no no hace falta una ley de PIL de hecho incluso la propuesta que ha salido del Parlamento inglés al final le han dado bueno no ha salido aprobada pero la que al final se presentó con ciertas reformas me parece bastante más sensata porque lo que decía es el banco simplemente tiene que preguntarle a su cliente esto es un depósito o es un préstamo si es un depósito 100% y si es un préstamo puede hacer lo que quiera entonces bueno pues eso está bien es decir eso me parece bien sobre todo mientras exista una confusión social semántica prácticamente la gente no sabe o hay gente que no sabe si está haciendo un depósito o un préstamo bueno pues es una regulación prudencial que puede estar bien no digo que no pero desde luego exigir 100% a todos los billetes y a todos los depósitos lo veo innecesario y peligroso porque al final es impedir que compremos nada mínimamente a crédito es decir si yo emito un pagaré eso le estoy diciendo a un señor te compro hoy y te voy a pagar mañana el banco que hace reserva fraccionaria de manera adecuada simplemente está convirtiendo ese pagaré en una deuda suya entonces ¿por qué el banco no puede emitir su propio pagaré? no lo entendería cuando asumo que estamos de acuerdo en que cualquiera de nosotros debería poder emitir un pagaré bueno se lo puede emitir cualquier particular también lo puede emitir el banco y por tanto si nosotros no tenemos reserva 100% sobre los pagarés que emitimos tampoco lo tiene por qué tener el banco y creo que vemos todos que si se prohibiera la emisión de pagarés habría problemas de coordinación graves pues también se prohíbe la emisión de pagarés para los bancos otra cosa es que sin el marco institucional adecuado esa emisión de pagarés por parte de la banca con recursos del banco central sea tremendamente distorsionante y esté en el origen de la crisis actual disculpame si los bancos podrían emitir su propia moneda ¿qué garantía y esos depósitos a la vista en definitiva tendrían que tenerlos permanentemente disponibles para cuando quieran retirar el respaldo de la gente ¿cómo haría en ese caso si para evitar corrida por ejemplo a ver una cuestión semántica pero que creo que es importante porque normalmente se confunde aunque sea en el lenguaje coloquial y al menos en el ámbito teórico hay que tenerlo bien separado una cosa es el dinero y otra cosa es el pasivo o el medio de pago de la banca que es una deuda y las deudas se pagan en dinero no son dinero porque si no las deudas podrían pagarse a sí mismas y un banco quebrado podría recapitalizarse a sí mismo un banco no es como una mina de oro el minero de oro extrae oro y crea dinero el banco no crea dinero el banco crea deudas otra cosa es que esas deudas se utilicen como medio de pago pero de la misma manera que se podrían utilizar las mías si fuera una persona absolutamente solvente y en la que confiara todo el mundo entonces la cuestión si el banco crea medios de pago pasivos deudas a la vista tiene que mantener un encaje un coeficiente de caja muy alto históricamente no ha tenido por qué ser así incluso una ausencia de banco central la banca escocesa por ejemplo que funcionó durante dos siglos más o menos sin corridas sin problemas no tenía banco central detrás y tenía una reserva del 2% ¿por qué? por varias cuestiones una que si el banco funciona bien la gente no va a sacar el dinero del banco porque justamente lo ha metido para no tenerlo fuera entonces si la banca es solvente y líquida no hay ningún motivo para ir a sacarlo segundo porque aunque haya una especie de pánico y se quiere ir a sacar si contra lo que se ha prestado son activos a corto plazo y de calidad es muy difícil que no se cobre estamos hablando de que a lo mejor está descontando pagares a una semana del corte inglés pues que la gente va a seguir va a ir a comprar el corte inglés el corte inglés tendrá cash y pagará el pagaré entonces podemos decir vale pero es que son a una semana y yo quiero el dinero ahora pero es que puede revender ese pagaré en el mercado secundario y es muy difícil que no pueda encontrar comprador imaginemos que lo rebaja un 10% es decir es un pagaré que te está dando una rentabilidad prácticamente segura que anualizada es del 10% entonces claro la gente que tenga oro o dinero en su casa si el banco te vende ese pagaré del corte inglés a pagar una semana por un 10% de intereses te va a comprar ese pagaré que el banco tendrá pérdidas sí pero es que precisamente los beneficios anteriores debería haberlos aplicado en parte a incrementar sus fondos propios para resistir ese tipo de problemas entonces en general no habría problemas y cuando hubiese problemas el dinero llegaría es decir el es que eso pasaba también con los bancos centrales cuando el banco de Inglaterra perdía oro porque el sistema bancario inglés había prestado demasiado y por tanto se filtraba el oro hacia el extranjero que hacía el banco de Inglaterra subía el tipo de descuento y al subir el tipo de descuento le llegaba el oro es decir no sé qué director del banco de Inglaterra decía si yo pongo el tipo de descuento al 12% me llega oro de la luna ¿por qué? porque tenía activos muy seguros de mucha calidad y por un 12% de rentabilidad que no te lo dan ni las acciones casi que son un instrumento mucho más arriesgado pues obviamente atesoras a corto plazo en pasivos de la banca y eso te permite refinanciarte digamos te permite posponer un poquito tus pagos Sí cuando iniciaste la charla dijiste que el Banco Central Europeo había disminuido mucho las tasas de interés en el 2001 2002 y que eso fue lo que generó la burbuja inmobiliaria en España ¿y por qué no se produjo tan bien en los demás países? Esa es la duda que me ha quedado A ver las burbujas aunque la literatura kinesiana lo quiera presentar así no se forman aleatoriamente una burbuja se genera en un sitio donde haya un fundamento para que se desarrolle una burbuja ahora mismo no se va a formar una burbuja de la construcción en España eso te lo puedo asegurar ¿una nueva burbuja inmobiliaria en España? segurísimo que no ¿por qué? porque es un sector que está a capa caída y que no puede reflotar y que se sabe que hay exceso y que en 20 años no va a levantar cabeza entonces en el año 2000 había circunstancias que llevaban a que España necesitara inversión en vivienda tanto por el lado de la demanda de vivienda como por el lado de la oferta por el lado de la demanda pues tenías la generación del baby boom de los 70 que ya cumplía 30 años y se iban dependizando entró inmigración había luego también una parte aunque yo no le doy demasiada importancia de desgradación fiscal a la vivienda que hacía que en parte el ahorro se fuera canalizando hacia ahí había eso sí una especie de idea colectiva de que la vivienda era un activo seguro para protegerse contra la inflación España tuvo una inflación muy alta a finales de los 70 a principios de los 80 del 25% anual y demás y la gente ahí la manera que tuvo de conservar su patrimonio fue comprando vivienda el mercado de capitales en España no estaba prácticamente desarrollado por lo tanto tampoco había una cultura de invirtamos en bolsa para proteger a largo plazo nuestro patrimonio entonces ahí siguió pasando eso y además por el lado de la oferta ¿qué sucedía? pues el suelo estaba tremendamente contingentado no se podía construir prácticamente en ningún lado el mercado de alquileres que es una alternativa a la compra de vivienda pues está muy mal regulado en España o estaba porque han cambiado han cambiado un poquito la ley tenías que alquilar mínimo 5 años durante esos 5 años solo podías subir la renta al ritmo del IPC etcétera si necesitabas la casa antes de 5 años a menos que fuera para un familiar directo no podías echar al inquilino si el inquilino te dejaba de pagar el sistema judicial tenía muy pocas herramientas y de hecho prácticamente era imposible desahuciar a nadie entonces claro lo tenías todo para que se invirtiera en vivienda hacían falta viviendas el problema es que claro el crédito que en parte debería haber ido a viviendas porque la gente tiene que dormir en algún lado para producir y por tanto es una inversión productiva fue mucho más del que tenía que ir y entonces ahí es cuando se gesta la burbuja además bueno también pues España tenía margen de endeudamiento era una economía Alemania estaba en recesión esos años Francia estaba más o menos estancada España era una economía que había salido de la recesión con salarios no demasiado altos en relación con la media europea con precios de la electricidad por ejemplo también más bajos que la media europea con impuestos relativamente también más bajos que la media europea que había más o menos estabilizado sus cuentas macroeconómicas que había moderado la inflación entonces bueno pues todo eso hacían los tipos de interés en España eran relativamente altos pensamos que antes de entrar en el euro los tipos de interés en España eran el 15% del 15% claro es que te tiene que ir ahí el capital seguro el capital alemán que a lo mejor lo está rentabilizando un 3 pues para qué te vas a quedar al 3 si tienes España al 15 entonces eso hizo que entrara una enorme cantidad de crédito artificialmente abaratado y generó la burbuja te quería preguntar ¿cuál es tu punto de vista con referencia al patrón oro según Mises y según Fekete que vos siempre nombrás? bueno a ver Mises tiene una posición un poco ambigua en el tema de la banca no queda claro si es partidario de la banca libre del 100% parece que es más bien de la banca libre pero además Mises considera que el dinero o sea lo que comentaba antes dinero y deuda es prácticamente lo mismo es decir que son sustitutos perfectos de hecho él llega a hablar de que el dinero puede ser crédito es decir moneda crédito que actúa como dinero tiene una terminología ahí confusa y eso le lleva a creer que una sociedad puede funcionar por ejemplo si todos los medios de pago son deuda de los bancos es decir depósitos o billetes yo creo bueno Fekete cree y yo creo que se puede hacer ese caso perfectamente que la moneda de oro tiene que tener una circulación en sociedad para restringir la capacidad de imprudencia bancaria si el oro no circula los bancos pueden sobre expandir el crédito durante mucho más tiempo si la gente está habituada a pagar con moneda cuando se bajan los tipos de interés artificialmente es decir cuando los bancos empiezan a rebajar los tipos de interés la gente saca sus depósitos de los bancos porque dice para que me paguen esta miseria yo no lo quiero tener en el banco y empieza a pagar con moneda de oro y esa moneda de oro es además lo que te permite bueno ya sería entrar en cuestiones más más profundas de teoría pero cuando vence una letra de cambio la manera de saber si se han vendido los bienes y si por tanto está bien descontada esa letra de cambio es que esa letra se pague en oro que no se pague con otra letra porque entonces tienes una pelota continua de letras que es precisamente una expansión crediticia etc entonces la diferencia es un poco esa a mí se cree que los pasivos de la banca son bienes presentes y que por tanto se pueden utilizar como dinero los pasivos de la banca son bienes futuros porque son pagaderos en dinero y son bienes futuros porque no son un bien en sí mismo son una promesa entregar dinero aunque sean a muy corto plazo son bienes futuros y por tanto no son sustitutos perfectos y por tanto la moneda de oro sigue teniendo su papel en sociedad y no es algo que quepa apilar en los baúles de los bancos como si fuera un absurdo no mencionaste en un momento que el déficit en Alemania es del 1% más o menos quería saber cómo se paga eso si es con inflación del banco central y a futuro si no es lo mismo que fuera el 7-8% por una cuestión matemática se va a desbordar siempre por lo que sea 1% o 10% no hombre pero es el 1% pero que el año que viene puede tener superávit es decir no es que sea el 1% anquilosado permanentemente sino no es estructural ese déficit sino es temporal de hecho ellos empezaron la crisis con un 3 o un 4 lo han reducido al 1 no sé si algún año creo que también han tenido superávit es decir es algo bastante sensato dentro de pues incluso una familia o una empresa es decir una familia o una empresa tampoco sus ingresos y sus gastos están continuamente cuadrados perfectamente con un equilibrio presupuestario lo que sucede es que lo que no sucede en ninguna familia ni en ninguna empresa es que esté continuamente endeudándose de manera insostenible ¿cómo se paga eso? pues en principio se espera que se pague con excesos de impuestos sobre gastos porque si no tendrías que recurrir a una monetización muy grande de deuda y también tendrías inflación y demás pero vamos Alemania ahora mismo no tiene ese problema lo puede tener si hay un default en el sur y eso hace que se hunda su actividad económica exageradamente o que intente incluso rescatarlo a los del sur de manera mucho más intensa de lo que lo ha hecho hasta ahora y claro ahí sí que se le dispare todavía más la deuda el déficit y así entre en problemas no lo sé no lo sé qué puede pasar Juan me parece que las alternativas que tú has presentado sobre España no son muy buenas no hay muchas soluciones posibles por ejemplo corte de gastos es muy complicado y en Grecia lo que pasó las protestas en las calles es muy complicado salir del euro es también muy complicado puede mejorar el déficit un poquito pero la deuda porque está en euros no pero eso se sí la deuda va como 150% no pero se denomina en pesetas y ya está eso no que me lo digas justamente aquí entonces entonces la pregunta es ¿no sería más políticamente más posible de pasar que entonces se haga una suspensión de pagos una moratoria o simplemente un default y una renegociación y bajar dramáticamente la cantidad de deuda claro pero es que ese es el problema que comentaba no lo he desarrollado mucho pero vamos a ver si tú haces España no tiene un déficit por culpa de los intereses que paga de su deuda Italia sí Italia si no pagara intereses ahora mismo tendría superávit eso que significa que si le hacen una quita o una moratoria donde le bajen los intereses probablemente entre en equilibrio presupuestario y se le empieza a ver de otra manera pero España no España cuando hablo de déficit estructural me refiero a déficit después de intereses pues estará en torno al 6 o al 7% del PIB entonces mientras eso no lo soluciones aunque hagas quita sigues teniendo ahí un problema de acumulación continua de deuda entonces sería un poco absurdo aunque no digo que no lo vayan a hacer porque de los políticos me lo espero todo pero que digan no vamos a hacer una quita porque no queremos hacer un ajuste y luego de la quita tenemos que hacer el ajuste es decir si estás dispuesto a hacer el ajuste hazlo ahora y tienes el problema solucionado porque es que la deuda pública de España tampoco es tan exageradamente grande como para que en sí misma sea impagable la de Italia puede serlo un 120% del PIB si no consiguen encauzar sus cuentas pues desde luego irán al default pero la deuda de España no el problema de España es que claro va aumentando a ritmos asombrosos en 2007 teníamos un 36% de deuda sobre PIB ahora llevamos por el 80% claro es que hace 5 años de eso tampoco es que estemos hablando de hace 20% entonces de aquí 5 años ¿qué tendremos? 120% 130% con un déficit estructural del 6% o del 7% pues claro eso es un default como una casa como discurso para eliminar bancos centrales a mí me gusta decir siempre como trabajador que no me gustaría que nadie me pueda devaluar mi sueldo o bajarme el sueldo por la fuerza eso es lo que uso yo pero siempre del otro lado te dicen pero eso no existe en ningún lado del mundo no tenés ejemplos en el mundo y te tratan en el mundo de hoy ¿qué ejemplos podemos dar? no sé Panamá o ejemplos pasados como para decir esto pasó acá bueno es que en realidad cualquier país con patrón oro aunque hubiese un monopolio del banco central a ver cuando hablamos de es que esta mañana ya he tenido este debate cuando hablamos de cerrar el banco central el banco central no hay que cerrarlo el banco central hay que privatizarlo y abrirlo a la competencia ¿por qué? porque un banco central al final ¿qué es? un banco central es un banco de bancos y yo esa parte sí la cerraría pero bueno mientras haya un banco del gobierno eso es la banca central originalmente otra cosa es que luego esa banca central que es un negocio privado que surge en el mercado ¿por qué? porque de la misma manera que nosotros queremos meter el dinero en un banco otros bancos lo quieren meter en otros bancos por los mismos beneficios que tenemos nosotros de meterlo en el banco bueno pues ese banco de bancos y en menor medida que es lo que más me desagrada ese banco del gobierno es un negocio privado otra cosa es que luego el gobierno llegue lo monopolice le dé privilegios y entre esos privilegios está el de imponer sus pasivos como curso legal para toda la economía pero el banco central no hay que cerrarlo hay que privatizarlo y abrirlo a la competencia de hecho la propuesta de Hayek es esa es privaticemos los bancos centrales eliminemos las leyes de curso forzoso y que pueda cualquiera emitir mejor dinero que el del banco central y desbancarlo si hace falta luego ejemplos pues es que incluso con monopolio un país que esté sujeto al oro es que ya es un país donde el banco central tiene muy poca discrecionalidad ¿por qué? porque vale si intenta expandir el crédito pero le empieza a salir el oro por la puerta con lo cual enseguida tiene que dar marcha atrás entonces ejemplos pues todo el siglo XIX prácticamente incluso en Estados Unidos aunque estaba muy regulada la banca y ese es otro problema por eso quebraban mucho porque les obligaban a comprar deuda pública y demás pero tampoco había banco central hasta la reserva federal si hubo un par de episodios con banco central pero terminaron rápido entonces bueno Escocia también Canadá por ejemplo tampoco tenía banca central y sus bancos durante la gran depresión no quebraron ni un solo banco en Canadá en Estados Unidos quebraron pues un tercio de todo el sistema bancario entonces ejemplos hay de hecho hasta muy recientemente lo normal era eso no era lo otro otra cosa es que ahora lo anormal se haya convertido en la pauta mundial precisamente porque a los gobiernos les conviene mucho y les viene muy bien Bueno yo quería preguntar más o menos tres cosas pero no sé si una de ellas tiene que ver contigo o lo tiene que explicar la otra me gustaría que me expliquen o me maticen lo de libertad este liberal libertario que me parece muy interesante entonces eso queda para él me gusta muchísimo toda la explicación que diste de los problemas económicos de España me parece clarísimo creo que no tienen absolutamente nada que ver con los problemas que hay en Argentina lamento disentir con la mayoría yo he vivido en España hace ahora 12 años que estoy aquí antes he vivido también aquí antes de vivir en Madrid y creo que no que no tienen nada que ver y te quería preguntar una cosa que siempre me llama la atención porque no oigo que nadie la mencione y es que por ejemplo tú señalaste muy bien que en 1997 por ahí el interés en España por ejemplo para construir vivienda era de alrededor de 12, 13 luego se bajó al 6 y luego se exigió que se bajara porque todo el resto de Europa estaba mucho más bajo y en ese momento se dio Europa le dio a España a Grecia a Portugal y a Irlanda casualmente los cuatro países que han caído más o menos juntitos los fondos de cohesión a mí me dio la impresión de que en España se olvidaron de que esos fondos de cohesión se terminaban y no hicieron nada y se pusieron a gastar dinero por ejemplo esas construcciones que dices tú la burbuja inmobiliaria yo tampoco puedo entender que nadie se metiera en plazos de 20 o 30 años con los sueldos 40 o 50 también y que no tenían nada que ver con los sueños con los sueldos que tenían entonces es como fue toda una ficción y me parece que efectivamente el partido actual me parece que está siendo un desastre pero el desastre realmente lo produjo el anterior o sea Zapatero empezó todo este ha sido un verdadero desastre con Zapatero lo que pasa que este parece que las decisiones que va tomando yo nunca esperé que fueran buenas y también como a ti me parece que son peores de lo que me imaginaba pero me ha gustado muchísimo además la espontaneidad con que has hecho me has hecho reír a carcajadas dos o tres veces o sea que me parece buenísimo hablando de economía gracias muchas gracias yo quizá no sé por qué crees que los problemas no son como los de Argentina quizá intuyo porque aquí la clase política creas que está muchísimo más corrupta que en España y descompuesta no lo sé pero también tengamos en cuenta que eso es fruto de una serie de muchas cosas obviamente pero entre ellas de una serie de perversiones económicas previas que son en las que puede caer ahora España entonces aunque ahora España no esté desde luego en la misma posición que Argentina ahora si se toman las soluciones de salir del euro de evaluar ponernos a gastar etcétera en 20 o 30 bueno en 20 años si podemos estar como Argentina ahora entonces ese es el riesgo populista que desde luego en el que sí que podemos caer por otro lado Argentina tiene otras ventajas que España no es decir Argentina tiene un montón de materias primas por ejemplo que en un contexto internacionalmente favorable como el de ahora le han permitido respirar un poco España eso no está bueno tiene el turismo el sol y demás hola bueno vamos a hacer una última pregunta porque Juan Ramón tiene que salir corriendo para el hotel para continuar con la conferencia que está haciendo allá así que una última pregunta bueno son no son las cuatro y media ¿no? a las cinco y media son las cuatro y media ¿no? vale vale muy bien de acuerdo profesor ¿cómo le va? ¿qué tal? te quería preguntar acá tuvimos a De la Ruga cuando estaba en lío digamos y hizo cosas parecidas a Rajoy subir los impuestos en lugar de austeridad consolidación fiscal la gente salió a la calle y De la Ruga se fue y renunció y vinieron el gobierno que devaluó y el que declaró el default ¿sería eso mejor en España? es decir ¿estaría bueno que salga la gente a la calle y Rajoy renunciara o por ahí es mejor que se quede Rajoy que es malo pero sería mejor que la devaluación? a ver el problema es que salga o no salga la gente a la calle la situación actual es insostenible a mí no me gusta que salga la gente a la calle a pedir más Estado y más intervención y más inflación y demás es decir no me gusta que salga a pedir el suicidio colectivo pero es que aunque no salga y aunque se quede Rajoy porque Rajoy tiene mayoría absoluta en todas partes se puede quedar perfectamente por muy desgastado que esté si no se puede financiar tendrá que hacer algo entonces la quita yo no la veo por lo que he comentado porque implica también un ajuste del gasto que no lo quieren hacer y si no hay un rescate y bueno parece que lo va a haber pero aún así el rescate durará lo que durará si no hay un rescate la única alternativa que le queda es salir y devaluar por tanto lo haga Rajoy o lo haga otro pero si no hay ajuste o no hay rescate habrá salida del euro y devaluación con Rajoy o sin Rajoy el riesgo el riesgo de que se vaya Rajoy es que entre uno todavía peor porque es posible quiero decir es muy posible de hecho la trayectoria Zapatero-Rajoy pues ya lo siguiente pues podría ser Tomás Gómez el líder socialista de Madrid o cualquier cosa así no no bueno esto ya está de retiro pero Tomás Gómez si es un un candidato además con tendría un tufillo peronista también no es como decir no hay salidas vamos a estar así no es que alguna salida va a haber o sea la evaluación o la suspensión de pagos o hacer las cosas bien aunque creo que sea la más improbable pero no nos podemos mantener así porque ya no nos quieren financiar y o nos financian Alemania y el Banco Central Europeo o o quebramos y salimos del euro Hola Juan Ramón un gusto una pregunta en el supuesto que la salida sea una devaluación ¿qué perspectiva tenés cómo puede repercutir dentro de la comunidad intraeuropea una devaluación porque desacustaría la simetría y exportaría la pobreza etcétera etcétera obligaría una guerra de monedas sería el fin el comienzo el fin del euro claro no bueno sería el fin eso está claro pues no sé es que otro de los riesgos de la devaluación que normalmente no se suele mencionar se suele hablar mucho de sus consecuencias económicas pero tiene consecuencias políticas muy serias y ahí es un polvorín del que no sabemos realmente cómo cómo se va a salir a mí mucha gente sensata me ha dicho si hay devaluación entrarán los tanques alemanes podría ser es decir bueno es una opción porque desde luego Alemania se vería muy perjudicada de hecho tengamos en cuenta que uno de los motivos por los que Alemania acepta entrar en el euro es porque ya estaba cansada de que ellos hicieran las cosas bien los países del sur se pusieran a devaluar y le quitaran los mercados porque no olvidemos la devaluación es una manera de ganar a costa del otro como tú decías de exportar la pobreza hacer las cosas bien implica que el otro se enriquece y tú también te enriqueces es decir que tú produces los bienes que el otro necesita y podéis comerciar y podéis cooperar y beneficiar los dos pero con la devaluación no aquí cuando Brasil devalúa al real pues le traslada los problemas a Argentina entonces si España sale del euro y devalúa pues Alemania sufrirá mucho ¿qué puede pasar? pues hombre el caso más extremo desde luego sería la invasión que no yo no lo creo pero es que otra puede ser expulsión de la Unión Europea que por ese lado podría estar bien salvo por todos los aranceles que se impondrían otra opción podría ser algún mecanismo bueno cuotas aranceles y demás pero vamos otra opción podría ser tratar de estabilizar un poco el caos monetario que quedaría es decir pues volver a algo así como lo que era el sistema monetario europeo antes del euro tratar de buscar que la moneda no fluctúe mucho etc y otra ya pues devaluaciones competitivas que se arrasen con todo y a ver quién es el que se hunde más rápido a la miseria porque si todos devalúan nadie devalúa pero todos han han robado bastante al pueblo entonces no lo sé ahí se abre una incógnita de la que desde luego si un político fuera responsable lo que pasa es que eso es mucho exigir no entrarían por ahí te quería hacer una pregunta con respecto al tema de la quiebra de bancos y el tema de los bailouts habían propuesto el tema del bail-in quería preguntarte cómo ves desde una perspectiva político-práctica la aceptación de la idea y si crees que es factible que se implemente esta idea en lugar de los ciudadanos capitalizando nuevamente los bancos a costa de todos si es posible la idea del bail-in cómo la ves en ese sentido bueno hombre yo creo que si se explicara bien es decir yo he escuchado a poca gente que le haya disgustado la idea y siempre que la ha criticado ha sido por cuestiones muy técnicas que se pueden resolver por ejemplo los bancos se quedarían sin acceso al mercado accesos que ahora ya no tienen por otro lado pero se quedarían sin acceso al mercado pero es que eso lo puede remediar por ejemplo concediendo prioridad en el cobro frente incluso a los depositantes a los que financian ese banco es decir tienes un banco más solvente y encima le das toda prioridad a los nuevos acreedores pues vas a tener seguro refinanciación entonces cosas para remediar esto se pueden hacer pero bueno por distintos motivos no sé si por pereza intelectual y práctica de los políticos porque en parte quieren seguir controlando las cajas obviamente es decir los bancos digamos más regionales y demás o porque otra opción no se quiera trasladar las pérdidas a los acreedores alemanes también otra posibilidad esto no se ha querido estudiar pese a que el banco central europeo muy recientemente se pronunció abiertamente bueno no abiertamente pero vamos lo filtró al Wall Street Journal o sea que es como un comunicado de prensa casi abiertamente a favor del beilín es decir de imponer una quita incluso a los acreedores preferentes de los bancos la comisión europea va a imponer una quita a deudores subordinados y a vamos a deudores subordinados en general porque las preferentes son subordinados entonces eso es un mini beilín ¿por qué no se hace más? ¿por qué no se hace del todo? pues explicaciones puede haber muchas no sé cuál es peor de todas pero pero vamos si se explicara yo creo que sí porque incluso ahí la izquierda no quiere no quiere salvar a los bancos entonces pues bueno ahí puedes no me gusta hablar de coalición porque desde luego no te puedes aliar con con el intervencionismo pero bueno tendrías una especie de consenso en un tema muy muy concreto bueno muchas gracias nada en nombre de todos nosotros te quiero agradecer la verdad que sí que fue difícil venir así que espero que tengas la oportunidad de volver a la Argentina en otro momento así organizamos algo con más tiempo organizamos algo mejor quizás algo más grande y nada y podés disfrutar un poco del paisaje de Buenos Aires al menos que en este viaje no pudiste muchas gracias y voy a aprovechar muchas gracias gracias